En nombre de la Universidad Nacional de Refrídez Ureña, le damos la más cordial bienvenida al panel Vida a los Años, hallazgos del grupo 1066 e importancia de la investigación científica en los países caribeños. De inmediato procedo a ofrecer salutaciones a los miembros de nuestra Mesa de Honor, quien preside la licenciada Josefina Jopin, vicerectora de Proyectos, Investigación y Vinculación. También nos acompaña la doctora Daisy Aposta, de República Dominicana, el doctor José Luna, de México, el doctor Juan Guibre, de Cuba, y la doctora Ivonne Jiménez, de Puerto Rico. A seguidas escucharemos a la licenciada Pepín, vicerectora de Proyectos, Investigación y Vinculación de la UPU, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Buenas noches, queridos estudiantes. A nosotros es un placer darle la bienvenida a esta noche aquí, tanto a ustedes como a los amigos, doctores invitados especiales, y en especial a algunos docentes y otras autoridades de la universidad que tenemos aquí. A seguida le doy especial salutaciones a los doctores José Luna, de México, Ivonne Jiménez, de Puerto Rico, Juan Quibre, de Cuba, y nuestra ilustre investigadora, Daisy Aposta. Nuestra universidad, siempre en la búsqueda de espacios académicos y de investigación que promuevan la discusión y el estudio de temas de interés, tanto nacional como internacional, le da la bienvenida a este evento, donde se mostrarán resultados de una investigación interdisciplinaria y colaborativa. En esta ocasión, les presento el panel Vida a los años, hallazgos del grupo 1066 e importancia de la investigación científica en los países que vivemos. El objetivo de este panel es presentar los hallazgos principales de este grupo que lidera el doctor Martín desde el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Negociencia del King College de Londres. Esperamos que la presencia de estos datos motive tanto a los estudiantes, a los docentes y a los invitados a investigar sobre este tema que es de gran interés mundial. Muchas gracias. Bienvenidos todos. A continuación, invito a que me acompañe la doctora Alicia Aposta, quien tiene a su cargo la presentación de los panelistas. Pues muy buenas noches a todos los presentes. Es para mí un verdadero honor haber tenido por tres días consecutivos trancados en un cuarto a estos investigadores ahí bajados en el viviente. Son amigos de verdad, que nos han venido a dar la mano. Tenemos con nosotros, son los investigadores principales del G66 de Puerto Rico, la doctora Iván Jiménez, investigador principal del G66 de Cuba, el doctor Juan Llibre, y el doctor Luna Muñoz, quien está aquí por un mes asesorándonos en la formación del Banco Nacional de Cerebros 1. Es para mi honor, los voy a presentar en el orden en el que ellos van a hablar. Primero vamos a tener al doctor Juan Jiménez Rodríguez, que es doctor en medicina, profesor e investigador titular de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, MPH y PHD en epidemiología del King's College de Londres. Es académico titular, coordinador, como dije, del Grupo 1066 en Cuba, y me pidió que les diera que le encanta el café dominicano. A continuación, vamos a tener también a la doctora Iván Jiménez Velázquez, que es médico de Puerto Rico, es médico interno, geriatra, graduada del Mount Sinai Medical Center en New York. Es directora del Departamento de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y del Programa de Geriatría con Zoom Fellowship en el mismo. Es directora del Centro de Investigación en Geriatría. Yvonne es la directora de todo. Ella es la que dirige el proyecto EFIGA en Puerto Rico, del proyecto DAIAN. En Puerto Rico, el estudio DAIAN es un estudio de enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano y es quien dirige el E66 de Puerto Rico y tiene en su cargo varios ensayos clínicos también en la Universidad de Puerto Rico. Finalmente, nuestro querido doctor José Luna Muñoz, que realmente, bueno, no sé, yo no sé cómo agradecerte, la verdad. José es licenciado en biología, tiene un doctorado en ciencias biológicas y de la salud y un postdoctorado nacional en ciencias biológicas. Es coordinador del Banco Nacional de Cerebros de México y sus líneas de investigación son el estudio neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer, búsqueda de un biomarcador específico para la enfermedad de Alzheimer y desarrollo de un método de diagnóstico rápido, no invasivo, para la enfermedad de Alzheimer. Señores, con ustedes, estos ilustres amigos. José Miguel, nos va a hablar acerca de la ingeniería de Alzheimer. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, bueno, agradecer a las autoridades y al cuerpo académico de esta prestigiosa universidad. Y en particular, bueno, a mi amiga, a la doctora Alicia Conta, con la cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 20 años. También, por supuesto, a los estudiantes que están acá con nosotros, a los cuales estamos, quizás estamos dirigiendo nuestros mensajes, porque son las personas que en un futuro van a estar más cerca y van a trabajar a favor de la investigación en el envejecimiento. La presentación que vamos a hacer en la noche de hoy, versa básicamente acerca de la epidemiología, de las demencias en el Caribe. Y qué ha hecho básicamente este grupo de investigación que en los últimos 15 años, como les decía, se ha dedicado a trabajar en este tema muy particular. Bueno, como es conocido, las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular, se han convertido en un creciente problema de salud en todo el mundo. Si uno piensa, por ejemplo, en la población que tiene China, que tiene la India, que tiene la América Latina, se va a dar cuenta que el 70% aproximadamente de las demencias, de las personas que viven con demencias, van a vivir en estos países, que son precisamente los países que menos preparados están para enfrentar el reto que representan las demencias. De hecho, hoy en día se estima que existen 50 millones de personas con demencias en el mundo. Pero esta cifra se va a ir duplicando cada 20 años, de forma tal que aproximadamente en el año 2050, la cifra va a ser aproximadamente de 140, 147 millones de personas. De hecho, ya las demencias se han convertido en la tercera enfermedad en costos sociales y económicos, superada solo por la cardiopatía, química y el cáncer. Y sobre todo, por su alto costo. Hay que decir que tiene un costo económico muy elevado que ya hoy en día es de un trillón de dólares. Pero si uno se pone a pensar, o sea, lo más importante la demencia es su costo humano. Es el costo humano que van produciendo en la persona que va a padecer de la enfermedad, pero también en la familia. Bueno, ¿por qué es importante que nos dediquemos a estudiar aquellas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento? ¿Qué diferencia del envejecimiento? En primer lugar, con el envejecimiento aumenta la prevalencia de enfermedades cardiovasculares degenerativas. Digamos, aumenta la prevalencia de cardiopatía, química de enfermedades cerebrovasculares. Aparece la demencia como un importante problema de salud. Ya decíamos que un 10% de las personas que sobrepasan los 65 años van a desarrollar una demencia. Aparecen las comorbilidades complejas. Aumenta la discapacidad y las necesidades de cuidado. Y aparece la fragilidad. Disminuye la seguridad de los ingresos y la protección social. ¿Por qué es importante que nos dediquemos a los adultos mayores? Precisamente por la elevada carga que producen y los costos elevados para la salud y la sociedad en general. ¿Por qué hay que reconocer que los servicios no son aún apropiados para las personas mayores en ninguno de nuestros países? Y sobre todo por el patrimonio humano, por esa experiencia humana que han acumulado los ancianos, las personas mayores. ¿Cuáles son los retos entonces? Bueno, lograr mayor equidad, efectividad, mejor accesibilidad a las personas mayores y que los servicios de salud sean apropiados a este grupo poblacional y tratar de disminuir sobre todo las necesidades de servicios de cuidado malacromoso. Bueno, las demencias no son exclusivas desde las personas mayores. Por ejemplo, aquí nosotros estamos mostrando que las personas mayores, hay que decir que aproximadamente en estudios histopatológicos, 50% corresponde a enfermedad de Alzheimer. Se encuentra después la demencia vascular, la demencia fototemporal. Pero esta proporción en el adulto joven cambia un poquito. Y aquí, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer disminuye su prevalencia y aparece con una prevalencia algo mayor la demencia fototemporal. O sea, que hay una diferencia entre demencias en personas jóvenes y demencias en personas mayores. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es el grupo de investigación 1066? Bueno, el grupo de investigación 1066 es un grupo que está integrado con más de 100 autoridades académicas, que surgió en el año 1998 con la idea de revertir ese desbalance que existía en investigaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En aquel momento, solamente el 10% de las investigaciones sobre demencia se desarrollaban en los países en vías de desarrollo, que eran los que menos preparados estaban para enfrentar el reto que representaba la demencia. Decíamos que el 66% de las personas con demencia vivían o viven en los países en vías de desarrollo. Tengo también que reconocer aquí y que señalar que si el 1066 es un cuerpo bien constituido y reconocido en el mundo hoy en día, y sobre todo en América, Latina y el Caribe, se debe al trabajo, al intenso trabajo que desarrolló una dominicana, la profesora Deysia Costa, que entrenó a todos los líderes de los diversos países en América, Latina y el Caribe. Ella fue la persona que fue entrenando a cada uno de los países de los líderes de los países latinoamericanos, por eso muchas veces decimos que es la madrina del grupo de investigación 1066. Pues lo que hemos hecho nosotros, básicamente entre el año 1999 al 2002, desarrollamos estudios pilotos para desarrollar y validar criterios de demencia en diferentes culturas de educación, brindamos datos preliminares acerca de las necesidades de cuidado. Entre los años 2003 al 2007, desarrollamos los estudios poblacionales para conocer cuál era la prevalencia de demencia y otras enfermedades crónicas, cuál es el impacto de las demencias en términos de discapacidad, de necesidades de cuidado, cuál es la dependencia que producen las personas que viven con demencia, cuáles son los costos económicos de las demencias, cuáles son las facilidades de servicio que existen para las personas con demencia en nuestros países. Y paralelamente a ellos, desarrollamos un ensayo clínico controlado, entre comillas, que se llamaba ayudando a los estudiadores a cuidar. Después, durante los años 2008 al 2011, desarrollamos un estudio longitudinal de incidencia para conocer la aparición de nuevos casos de demencia, de isto, cuál es la mortalidad de las personas con demencia y de las personas mayores en general, cuál es la etiología de la demencia en nuestras poblaciones, cuál es el curso y el pronóstico de la demencia y en particular el deterioro cognitivo leve, que es algo que está muy relacionado con el desarrollo de los territorios de la demencia. Y actualmente, entonces, estamos enfrascados en una nueva tarea que es desarrollar una segunda ola o una segunda ola de prevalencia. Es un nuevo estudio que estamos desarrollando aquí en los diversos países, incluido la República Dominicana, y que lo que nos interesa es conocer qué ha pasado con la prevalencia de la demencia 10 años después en nuestros países. ¿Habrá aumentado o habrá disminuido? Eso tiene una importancia capital para el desarrollo de servicios de esa demencia. Bueno, este es prácticamente el diseño, básicamente el diseño de la investigación es un estudio puerta a puerta, donde se aplican pruebas cognitivas, una entrevista clínica, una entrevista sociodemográfica y de factores de riesgo, un examen físico y neurológico exhaustivo. Se aplican diversas escalas, incluida esta escala de discapacidad desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, y diversos exámenes de laboratorio, digamos, morama, perfil lipídico, glicemia, genotipo, la OE4, que es un marcador de susceptibilidad para desarrollar la demencia, pero esto va acompañado de una entrevista a un informante confiado. Finalmente hacemos el diagnóstico de demencia siguiendo los criterios clásicos del DSM-IV de la Sociedad Psiquiátrica Americana, los criterios del 1066, pero también diagnosticamos otras enfermedades crónicas, otras misiles, como es el ICTU, la depresión, la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica, la dependencia, la fragilidad, etc. Esta anciana es una cubana de 104 años que falleció a serán sin deterioro cognitivo. Porque nos interesa también saber cuáles son los factores de riesgo de demencia, pero también cuáles son los factores que protegen a las personas mayores para que no desarrollen precisamente deterioro cognitivo. Y eso también forma parte de nuestro trabajo. Bueno, estos son los primeros hallazgos que fue muy importante, una de las las primeras publicaciones que realizaba el grupo, que es la prevalencia de demencia en nuestros países. De aquí sí hay dos hechos importantes a destacar. Lo primero es que nosotros, o sea, este grupo demostró que la prevalencia de demencia había sido infraestimada en los países en vías de desarrollo. Hasta ese momento se decía que la demencia no era un problema de los países desarrollados. Y nosotros demostramos que no, que la prevalencia de demencia en nuestros países era tan alta como la prevalencia de demencia en Europa y Norteamérica. ¿Qué era lo que ocurría? Que clásicamente se aplicaban los criterios del TSM4 de la Sociedad Psiquiátrica Americana, que son estos que están aquí, y nosotros aplicamos entonces estos criterios. Y fíjense lo que pasa. Los criterios del TSM4 son criterios muy estrictos y que dicen que para que una persona tenga demencia, el trastorno tiene que ser de suficiente intensidad como para interferir en la vida social y familiar de la persona. ¿Y qué ocurre en nuestra cultura? Que las familias ven los trastornos de memoria como parte normal del envejecimiento. Y habitualmente una persona tiene trastornos de memoria y la familia dice, no, eso es que está viejito, eso es una parte, y entonces no se reconoce, no se diagnosticaba la demencia hasta ese momento. Esa es una de las primeras cosas. Fíjense que alta es la prevalencia de demencia cuando aplicábamos estos criterios. Y lo segundo, noten ustedes que las prevalencias más altas de demencia se concentran precisamente en las islas del Caribe, en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Esta es, por ejemplo, esta es la prevalencia de demencia, por ejemplo, en Cuba. Nosotros la comparamos con los estudios, con el eudodente, es un metanálisis de 14 estudios europeos. Y fíjense, cuando nosotros aplicábamos la prevalencia siguiendo el criterio del 166 en Cuba, la prevalencia de demencia es más alta que la prevalencia que se reportaba en Europa. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Ambos países, tanto en Cuba como en el continente europeo, las poblaciones han envejecido enormemente. Pero a diferencia de Europa, donde las personas concentran estilos de vida saludables, digamos, las personas hacen ejercicio, tienen un manejo más adecuado de la hipertensión arterial, ingieren frutas, vegetales, pescados. Todavía nosotros nos encontramos en la tercera etapa de la transición epidemiológica. O sea, vivimos mucho, pero vivimos con altos factores de riesgo, como obesidad, con diabetes, con ámbito de salud. Y eso es una primera explicación a ese problema. Esto, por ejemplo, lo que ocurre en República Dominicana, para que ustedes se den cuenta, la alta prevalencia de enfermedades crónicas que existe en nuestros países. Por ejemplo, aquí lo estamos comparando con el Estudio Nacional de Salud de los Estados Unidos, la prevalencia de determinadas enfermedades acá en la República Dominicana. Fíjense cómo la prevalencia de diabetes es menor. Y esto está en relación con que la prevalencia de obesidad en la República Dominicana es menor que en los Estados Unidos. Pero sin el caso, la prevalencia de hipertensión arterial es mayor en República Dominicana que en los Estados Unidos. Fíjense, la razón de movilidad estandarizada. La prevalencia de signo es inferior cuando aplicamos los criterios de 2004, pero más alta cuando aplicamos los criterios de 166. Y hay otro aspecto a señalar. Fíjense qué alta prevalencia de anemia hay acá en la República Dominicana. Tres veces mayor que la que se reporta en Estados Unidos. ¿Y cuáles son las necesidades de cuidado que produce la demencia? ¿Cuál es el impacto, las consecuencias que produce la demencia para la persona y para su familia? Fíjense, nosotros hemos comparado aquí, de acuerdo a estos estudios que hemos realizado, cuál es la prevalencia de depresión. Por ejemplo, en Cuba, 1,5% de depresión mayor, por supuesto. Y este es el horario para necesitar cuidado. Si un anciano está deprimido, si una persona mayor está deprimida, tiene un riesgo dos veces mayor de necesitar cuidado que si no está deprimido. Si tiene tres o más enfermedades, tiene un riesgo casi dos veces mayor de necesitar cuidado. Si se ha sufrido un ictus, tiene un riesgo 2,5 veces mayor. Pero si esa persona sufre de demencia, la necesidad de cuidado se multiplica, son 17 veces mayor que si esa persona no sufre de demencia. Quiere decir que la demencia en la enfermedad o en el síndrome que mayores necesidades de cuidado producen nuestras poblaciones. Y eso es algo importante. Porque si el día que aparezca la cura para la demencia, que aparezca esa cura milagrosa que todos estamos buscando, la necesidad de ser cuidado de una persona mayor disminuiría en un 65 o un 70%. Fíjense que de aquellos que necesitan cuidado, de aquellas personas, si ustedes van a una casa, a un lugar, de esas personas que necesitan, que están cuidados permanentemente con su familia, el 80% tiene una demencia. Esta es la incidencia de demencia. Esto fue lo que hicimos después, entre el año 2007 al 2011. ¿Cuál era la aparición de casos nuevos? Fuimos cuatro años después a las casas de las personas y vimos cuántos casos nuevos aparecían. Y esta es la incidencia de demencia en Cuba, República Dominicana, Perú y así sucesivamente. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente. La incidencia de demencia en nuestros países es alta. Cada vez por los logros que estamos experimentando en salud, las personas con demencia van a vivir más. Y como la prevalencia es el producto, la incidencia por la duración es como si fuera esta bañadera. ¿Qué quiere decir eso? Porque si nosotros continuamos reduciendo la mortalidad, esta bañadera va a ir aumentando el nivel del agua, va a ir aumentando y va a ir aumentando y cada vez van a vivir más personas con demencia. Eso es bueno, porque habla de los logros del sistema de salud, pero también quiere decir que cada vez nuestros gobiernos van a tener que invertir e invertir e invertir mucho más desde el punto de vista económico en este creciente problema de salud. Bueno, resumiendo, vamos a decir, ¿cuál es la demencia? ¿Qué ocurre con la demencia del Caribe Hispano? En el año 2015, nosotros estamos estimando que en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, viven aproximadamente 380 mil personas con demencia. Y si usted dice 380 mil personas con demencia, aparentemente eso no significa nada. Pero 380 mil quiere decir que el 1,3% de la población en nuestros países vive con demencia, 1.3%. Pero ese número va a ser de 530 mil personas en el año 2030. ¿Quién va a cuidar a esas personas con la alta migración extrema que existe en nuestros países, con la alta migración del joven? ¿Quién va a cuidar a esas personas? Bueno, uno de cada seis, uno de cada cuatro o seis ancianos mueren con enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Estamos reportando 66 mil casos nuevos por año, o lo que es lo mismo, un caso nuevo cada cinco minutos en nuestra región. Pero también hay que decir que el 60% de esos casos no están diagnosticados. Se diagnostican cuando están en un estadio moderado a severo y a la enfermedad. Y finalmente los costos, ya lo decíamos, 3,5 billones de dólares anuales, elevados y estamos encontrando también elevados niveles de estrés y sobrecarga a los cuidadores. Entonces, vamos a hablar brevemente de qué estamos encontrando. Estos son los factores de riesgo, por ejemplo, que nosotros encontramos de demencia incidente en Cuba. Y aquí sí podemos hablar de causalidad, porque como es un estudio longitudinal, nosotros pedimos la exposición antes de la aparición de la demencia. Y noten ustedes, por ejemplo, que si una persona sufrió un ictus, una enfermedad cerebrovascular, te dio un riesgo tres veces mayor. Si esa persona sufrió un episodio depresivo antes, tú tienes un riesgo casi dos veces mayor. Si es portador de este genotipo, la POE4, tiene un riesgo casi dos veces mayor. Pero lo interesante es que en nuestras regiones, que tienen un alto grado de mestizaje, esa asociación de la POE4 con demencia, es más débil que la que se reporta en las poblaciones caucásicas, las poblaciones, o sea, europeas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, la incidencia cada cinco años aumenta la edad y la hipertensión arterial le da media de la vida también un factor de riesgo. Pero fíjense que también hay un grupo de factores protectores. ¿Qué hemos encontrado? Que las personas que tienen un mayor nivel de educación, aquellas personas que alcanzan estudios universitarios, aquellas personas que con frecuencia desarrollan actividades del tipo intelectual. Esto, por ejemplo, que están haciendo ustedes de asistir a este panel, un protector también para el desarrollo de demencia, por lo tanto, estamos comenzando esa parte del entrenamiento. Pero también hemos descubierto, por ejemplo, que si la mayor circunferencia craneal y mayor longitud de la pierna, también son factores protectores de demencia. ¿Qué quiere decir eso? Dicho de otra forma, las personas que son cabezonas, que tienen las piernas largas, tienen menos riesgo de demencia. Y ahora uno se pregunta, ¿qué tiene que ver ser cabezón, tener las piernas largas? Bueno, son factores relacionados con el neurodesarrollo, al cual vamos a referirnos muy brevemente. Miren, esto es lo que, miren, fíjense la importancia, por ejemplo, de la depresión, lo que nosotros estamos reportando en nuestros países. Miren, porque ahí es que la importancia de ustedes, como médicos en un futuro, tratar la depresión, diagnosticarla y tratarla adecuadamente. Miren, si una persona sufre una depresión ante los 65 años, esta es la razón de riesgo de desarrollar demencia. Pero si es después de los 65 años y esa razón de riesgo, aumenta un poquito más. Y si esa persona sufre un episodio depresivo antes y después de los 65 años, tiene un riesgo mayor. O sea, que hay una tendencia lineal. Y miren la tendencia lineal con el número de episodios. Si una persona tiene un episodio, entonces tiene dos episodios depresivos. Por lo tanto, la depresión es un factor de riesgo modificable de demencia encontrado en nuestra población. Miren la relación, por ejemplo, entre la POE4, que es este marcador de susceptibilidad que yo les decía para desarrollar la enfermedad. La POE4 es un marcador genético, está muy relacionado con el transporte de la glicoproteína. Y fíjense, el riesgo en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Si una persona tiene uno o dos aleros, la POE4, esta es la razón de riesgo, 1,5. Si la persona tiene un alero y si tiene dos aleros, fíjense que es casi tres veces mayor. Para demencia en general, para enfermedad de Alzheimer, es dos veces mayor. ¿Qué no hemos encontrado en nuestras poblaciones? Esto que había sido reportado en poblaciones caucásicas, el efecto protector de la POE2. Nosotros no lo hemos encontrado. Se ha dicho que la POE2 tiene un efecto protector de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular, de demencia, de Alzheimer. Nosotros no lo encontramos en nuestras poblaciones. Y hemos encontrado una atenuación también del efecto de la POE4 en personas con mayores ancestros africanos en Cuba y República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mayor sea el grado de mezquizaje, mayor es la prevalencia de este genotipo la POE4. Pero después vamos a mostrar otra cosa en relación con esto. ¿Por qué es importante que nosotros reportemos estos cambios en la prevalencia, en incidencia? Sobre todo por las desigualdades relacionadas con la salud cerebral. Esas desigualdades pueden estar relacionadas con el neurodesarrollo, con la edad, con la educación, con el sexo, con la situación socioeconómica, con la ocupación, con la depresión, con la región en que usted vive. No es lo mismo vivir en un país de altos ingresos, que vivieron en India. No es lo mismo tener una mayor proporción de genes de origen africano que genes de origen caucásico. Y con el acceso a esa persona venga a la salud. Y miren algunos ejemplos, por ejemplo, y perdonen la reiteración, de las desigualdades que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones en Cuba en relación con la salud cerebral. Miren, las mujeres tienen una mayor incidencia de demencia, de depresión y de fragilidad que los hombres. Sin embargo, las mujeres viven más. En Cuba, por ejemplo, la esperanza de vida de una mujer es de 80 años y de un hombre de 76. Quiere decir que las mujeres están viviendo más que los hombres, pero viven con mayor comorbilidad, con mayor prevalencia de demencia, fragilidad. Y eso es algo que hay que también trabajar y investigar. Sí, ya lo decía, sin embargo, la mortalidad es menor en mujeres que en hombres. 70% de los cuidadores son mujeres. 40% de las mujeres que cuidan abandonan su trabajo para cuidar. Las mujeres experimentan mayores niveles de descarga, depresión y afectación de su salud que los hombres. Esto es otro tipo también. Se ha dicho, por ejemplo, de que las personas de color de la piel y negro tienen mayor que ojo. O lo que es lo mismo, las personas afroamericanas tenían una mayor prevalencia de demencia que las personas blancas. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio de mentizaje que se hizo en Cuba y que también se hizo en la República Dominicana. Y estos son los datos de Cuba. Y fíjense lo siguiente. Cuba es un laboratorio particular porque en los últimos 60 años las personas han estado sometidas a las mismas condiciones de vida. Digamos condiciones socioeconómicas, digamos acceso a la salud, digamos acceso a la educación. Y que hemos visto que no hay diferencia, que el mentizaje racial africano no se asocia con la prevalencia de la demencia. Por lo tanto, las desigualdades, las diferencias que se han planteado, sobre todo en poblaciones afroamericanas en los Estados Unidos, están en relación con las desigualdades sociales que tienen las personas de color de la piel negra en relación con las personas de color de la piel blanca. Esto es algo también que comenzamos a estudiar como parte de los estudios 1076. La fragilidad. Esto es uno de los problemas más serios que afecta hoy en día a las personas mayores. ¿Qué cosa es el síndrome de fragilidad para los estudiantes? Son personas mayores que tienen un mayor riesgo de caída, de morbididad, de hospitalización y muerte que personas que no tienen este síndrome de fragilidad. Y fíjense que la prevalencia de fragilidad, y eso también recientemente lo estamos publicando como parte de las investigaciones de este grupo, la prevalencia de fragilidad en general es alta, es un 15% en general. Por ejemplo, República Dominicana tiene una de las más altas prevalencias de fragilidad. Y fíjense la asociación de fragilidad con dependencia, ¿está? Cómo aumenta cuando tenemos en cuenta la fragilidad y la dependencia. ¿Y cuáles son los factores de riesgo entonces? ¿Qué hacen que un anciano sea frágil? Y si es frágil tiene más riesgo de demencia. ¿Cuál no le da el sexo? Hay un efecto protector de los hombres, ya decíamos que los hombres son menos frágiles que las mujeres. De educación, si usted alcanza mayor nivel educacional, si usted se mantiene activo de punto de vista intelectual, usted tendrá menos probabilidades de tener fragilidad. Fíjense el efecto protector acá, los medios en el hogar. Mientras mejor condición socioeconómica usted alcance en su vida, menos probabilidades de desarrollar demencias, menos probabilidades de desarrollar fragilidad. Y hay una serie de factores relacionados con condiciones de salud. Fíjense cómo aumenta el riesgo si usted tiene tres o más enfermedades físicas, si usted tuvo un hito, si usted tuvo una depresión, uno o más episodio depresivo, si padece de una demencia, si tuvo demencia, la discapacidad, la dependencia, etc. Entonces, para finalizar esta parte de la intervención, hay diversos estudios que están reportando, diversos estudios muy serios desde el punto de vista epidemiológico, que la incidencia de demencia está disminuyendo en los países de Europa y de América. Entonces, quiere decir que, ¿por qué están disminuyendo la incidencia, el número de casos nuevos de demencia en estas poblaciones? Bueno, porque hay mayor conocimiento, mejores tratamientos de los factores de riesgo vascular. Es el mensaje que hemos llevado para nuestras casas, que la prevención, a lo que se va a referir la profesora Ivón, es exitosa, respectiva, si se hace una prevención adecuada. Pero es lo mismo que ocurre en América Latina. ¿Qué está ocurriendo en nuestros países, en América Latina del Caribe? Bueno, estamos enfrentando un envejecimiento poblacional acelerado, pero hay un incremento de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y grandes de cardiopatía isquémica de ITU. Hay una epidemia de obesidad y diabetes en nuestras regiones. Los estilos de vida siguen siendo poco saludables. La gente come con mucha grasa, con mucha azúcar, no hacen ejercicio físico. Y hay bajos niveles de desayuno. Y esto es una comparación que nosotros hemos realizado entre diferentes estudios. Este es un estudio nacional de factores de riesgo en Costa Rica, en Cuba, en República Dominicana y México. Muy breve, piensen cómo en Cuba la gente fuma. Personas de 65 años y más, el 21% siguen fumando. Y el 40, el 50% de los cubanos fumaron durante toda la vida. Eso habla de que hay estilos de vida todavía muy poco saludables. También, en República Dominicana, un poquito menos. Ahora mismo, ¿qué alta prevalencia de obesidad hay en los Estados Unidos y México? Eso es lo que explica la alta prevalencia de diabetes, de síndrome metabólicos que existen estos precios. Entonces, ¿cómo la esperanza de vida puede ser prolongada? Bueno, primero, intervenciones tempranas en salud pública. Reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. El ejemplo es la enfermedad cardiovascular. En los países de altos ingresos se está logrando disminuir, sobre todo con las medidas preventivas, también con las medidas secundarias, se está logrando disminuir el aspecto con la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces, por lo tanto, un mensaje que es importante cuando se habla de factores de riesgo es invertir en la infancia significa desarrollar el capital humano. Lo más importante, si nosotros queremos preservar la salud cerebral de las personas, es invertir en el capital humano. O sea, Cuba, por ejemplo, tiene una cobertura de educación del 98%, 0.2% y de clavos con una mortalidad infantil en 4. Y eso sin lugar a dudas, una esperanza de vida del 100 años. Eso sin lugar a dudas es invertir en el capital humano. Bueno, ¿cómo se puede promover la salud cerebral? Bueno, integrar las políticas de salud con la prevención en las agendas de las enfermedades crónicas, no transmisibles. Un ejemplo es el control del tabaco, la sal, el alcohol y la actividad, manejo de los factores cardiovasculares. Nunca es demasiado temprano para trabajar en educación, en nutrición, en hipertensión. Ni tampoco nunca será demasiado tarde para abandonar el hábito de fumar, la diabetes crónica. Estos son algunos mecanismos potenciales del cerebro, la estrategia de prevención, incrementar la receta cognitiva cerebral, reducir el daño cerebral vascular, neurotóxico, el estrés oxidativo, y reducir la inflamación cerebral. Yo no me voy a referir a ello, porque sé que la doctora Yvonne Jiménez va a hablar sobre ello. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Estamos en una fase 3. Decía que estábamos haciendo un nuevo estudio de prevalencia e incidencia, 2016 al 2018, y nos interesa conocer cuáles son los cambios 10 años después de la prevalencia e incidencia de la enfermedad crónica y sus factores de riesgo subyacente. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tensión arterial, fumar, glicemia, colesterol. ¿Cómo incluye la dieta en el desarrollo de la demencia y en el envejecimiento? La anemia, el déficit de vitamina B12, el hipotiroidismo, las medidas antropométricas. ¿Qué pasa con la COE y los otros factores de riesgo? Y finalmente hay un grupo de países que va a trabajar sobre marcadores inflamatorios y de inmunos en esencia. Yo tuve la oportunidad de asistir con la doctora Díaz y Aposta, cómo están visitando a las personas, haciendo estresiones de sangre, para estudiar marcadores biológicos muy interesantes aquí en la República Dominicana. Y sobre todo, intervención. Implementar y evaluar programas de cuidado para sean frágiles o dependientes, entre los cuales existe una alta prevalencia de depresión, deterioro cognitivo y demencia, y trabajar en un futuro en posibles biomascadores de enfermedades de sangre del antiguo. Bueno, muchas gracias. Comienzo por saludarlos a todos y por agradecer especialmente a la doctora Díaz y Aposta por la invitación para estar en esta hermosa isla que me encanta visitar, y a toda la administración de la Universidad, la de la MONCO, que nos ha abierto las puertas y nos ha tratado como reyes aquí en los últimos tres días. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes y tocar un tema que realmente me apasiona. Es un tema que me parece sumamente importante y bien, bien interesante. Para empezar, quisiera saber cuántos de ustedes conocen de cerca a alguna persona que ha padecido la condición de Alzheimer, o algún familiar, o algún amigo cercano. O sea que la mayoría sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ver. No tengo ninguna relación con farmacéutica ni nada que tenga que aportar. Perdón, y la agenda de mi conferencia, para empezar, es hablar sobre los factores de riesgo, ¿verdad? Que el doctor Juan Quibre mencionó algunos de ellos, posibles cambios que podemos hacer en el estilo de vida, y algunas herramientas nuevas de prevención, sobre todo que fueron recomendadas en la última reunión internacional de Alzheimer, que se celebró en Londres en el 2017, y la del 2018 será el mes próximo, que con el favor de Dios esperamos poder estar allí. Estamos hablando de una condición bien compleja, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad sencilla, y nos hemos dado cuenta de que hay muchos factores envueltos en esta enfermedad. Quizás es por eso que no se ha conseguido todavía la cura que todos deseamos, como lo estamos buscando, como dice el doctor Quibre. Pero sí podemos hablar de los distintos factores que se han podido entender y analizar, como factores genéticos, cambios en el ambiente, cambios en el estilo de vida, y también la coexistencia de distintas condiciones médicas que pueden afectar el cerebro. Como vemos aquí en esta gráfica, tenemos una enfermedad multifactorial, donde puede haber comenzado la enfermedad mucho tiempo antes de nosotros empezar a tener algunos síntomas, y eso hace más importante el área de la prevención. Tiene una patofisiología, ¿verdad?, como decimos en medicina, que es compleja, y hay distintos tipos de demencias. Podemos hablar de las personas que producen exceso de proteína, una proteína que se deposita de una manera tóxica al cerebro, que usualmente esto se ve en los pacientes de comienzo temprano, mientras que podemos tener también deficiencias en la eliminación de estas proteínas. Y esto se ve más en los pacientes mayores, cuando la condición es de comienzo tardío. Podemos tener problemas linfáticos, problemas circulatorios, problemas de oxidación, un envejecimiento temprano del cerebro. Podemos tener inflamación y la muerte cerebral por apoptosis, que es como un suicidio neuronal. Y la posibilidad de algún proceso infeccioso que se ha visto en algunas demencias, y no sabemos si en otras también esto tenga algo que ver. En esta gráfica, que se ve así bien complicada, podemos ver las distintas condiciones neurológicas que pueden terminar en una demencia, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis amiotrófica lateral, y la enfermedad de Alzheimer, y que tienen en común todas estas condiciones, que todas tienen algún tipo de proteína diferente que se forma, que se convierte en tóxica al cerebro, y al final pues van produciendo la muerte de los neuronas. El diagnóstico de Alzheimer, mientras más temprano podamos hacerlo mejor, podemos comenzar con la etapa de la difusión cognitiva, cuando estamos así un poquito despistados y olvidadizos, pero afortunadamente no todos los despistados y olvidadizos desarrollamos demencia, así que podemos tener esperanza que probablemente no todos. En un comienzo, cuando empezaron a salir todos estos conceptos, se decía que todo el que comenzaba a desarrollar estos cambios, pues iba a hacer una demencia. Igual se decía que todo el que tenía alguna mutación, o un APOE4, pues inevitablemente iba a desarrollar la demencia, pero afortunadamente hoy en día podemos hablar de una manera un poquito más positiva, porque se han encontrado algunos genes que protegen, se han encontrado algunas cosas que sí pueden ser beneficiosas para el cerebro, ayudarnos a combatir la enfermedad antes de que se desarrolle o antes de que se manifieste. Aquí vemos las etapas. Para pasar esto rapidito, podemos ver, si vamos a hablar de prevención, qué podemos hacer. Si es una enfermedad que todavía no se ha encontrado la cura, pues lo más que podemos hacer es tratar de evitar que se desarrolle, o tratar de hacer más lento el progreso de la enfermedad, que es lo que intentamos cuando le recetamos a un paciente los medicamentos que tenemos en el mercado, que son básicamente el ARICEF y el minimo. Modificar los factores de riesgo, pues es la manera más inteligente de una otra carga de evitar esta enfermedad. ¿Cómo empezó todo esto de la historia de la prevención del Alzheimer? Pues principalmente en el 2013, cuando teníamos en Estados Unidos al presidente Obama, él tomó la decisión de que iba a entusiasmar a los investigadores para encontrar la cura del Alzheimer para el 2025. Y lo primero que hizo fue hacer una reunión en Londres que le llamó el Summit del G8, donde invitó representantes de los ocho países más ricos del mundo, para darle a ellos esa responsabilidad. Vamos a ver cómo ustedes desarrollan investigación y encuentran la cura para esta enfermedad. Ya estamos en el 2018, lo que nos quedan son siete años. Vamos a ver cuánto se puede descubrir en este tiempo y sabemos que vamos a continuar con esta lucha plenamente hasta que se pueda ganar la batalla. Todas estas naciones se comprometieron, ¿verdad? A unir sus esfuerzos y dedicar cada vez más fondos para conseguir que aumentara la investigación. Y aquí podemos hablar de los factores de riesgo de dos tipos, los que no podemos modificar y los que sí podemos modificar. Obviamente no podemos modificar ni el sexo ni la edad, ni tampoco la genética que heredamos de nuestra familia, ¿verdad? Pero esos sí son factores que definitivamente no son modificables aparentemente por nosotros. Pero sí se ha descubierto que estos genes protectores pues pueden sí eventualmente hacer que no se exprese una genética negativa o que se exprese una protección para el cerebro algo positivo en la genética. Los factores de riesgo modificables son muchos, afortunadamente. El Dr. Jibre mencionó muchos de ellos. La poca escolaridad, que sabemos que es algo que perjudica. El tener un estilo de vida muy sedentario. ¿Cuántos aquí hacen ejercicio? Van al gimnasio, caminan. Doctora, ¿qué hacen ejercicio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La obesidad, sobre todo cuando estamos ya en una mediana, un factor de riesgo que perjudica mucho y que es importante. El cigarrillo y la hipertensión y la diabetes descontrolada. Siempre decimos que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, ¿verdad? Cuando controlamos estas condiciones que afectan nuestro corazón, estamos protegiendo el cerebro también. Y la depresión que se presenta por primera vez ya en una edad mediana o en una edad avanzada, que es un factor de riesgo muy grande para desarrollar más deterioro en el cerebro. Y unos factores de riesgo que se han ido mencionando desde el 2016 para acá es tener el colesterol alto, sobre todo desde la edad mediana en adelante, el desarrollar fibrilación atrial en edades avanzadas. Imagino que hay problemas circulatorios en el cerebro. Y también el tener enfermedad crónica del gimnum. Son cosas que eventualmente van a afectar nuestro cerebro. Bien, los estudios sobre prevención de Alzheimer llevan ya varios años. Los primeros que se conocen empezaron alrededor de 1997 y estaban enfocados en el aspecto nutritivo. O sea, ¿qué podemos ver en la nutrición que nos ayuda a nuestro cerebro? Bueno, pues se hizo un estudio de 5.386 personas sin demencia que tenían 55 años más. Y trataron de ver cuánto pescado consumían. Y si los que consumían mucho pescado tenían mejor función cognitiva. Y al final del estudio, después de dos años siguiendo estos pacientes, sí pudieron comprobar que había una relación inversa entre la demencia y comer mucho pescado. O sea, que las personas que comen pescado, con manos, pues tienen un beneficio al cerebro. Y luego se puede encontrar en este otro estudio de japoneses, el lugar específico donde el pescado ayuda al cerebro. Y es en la corteza prefrontal y en el aspecto dorsos lateral. Luego se hicieron estudios de la actividad física. Pusieron a las personas a caminar, a hacer ejercicio heroico y se analizaron este meta-análisis. 15 estudios diferentes, hechos en distintos países, donde ponían a los pacientes a hacer ejercicio. Y al sumar todo esto, tenemos más de 33.800 personas en el estudio, mayores de 65 años, lo que es una data, verdad, bastante contundente en cuanto a su resultado. Y se pudo demostrar que tener un ejercicio físico moderado o bastante intenso significativamente protege el cerebro. Y les puedo decir sinceramente que después de revisar toda esta literatura, lo único que podemos decir que protege el cerebro y realmente puede evitar en cierto grado el Alzheimer, es el ejercicio físico. Así que me parece que el que uno está saliendo a caminar todavía debe tomar una decisión importante esta noche. Muy bien, podemos ver que hacer ejercicio físico puede bajar riesgos de 30 a 40%. Y esto tiene muchos factores incluidos, ¿verdad? Baja la presión, se controla mejor el azúcar, mejor el ánimo, se combate la depresión. O sea, los beneficios del ejercicio son tantos que teóricamente podemos pensar que tiene que ser beneficioso. Otra cosa hace pues aumenta la neuroplasticidad, la capacidad de las neuronas para regenerarse, para sanarse ellas mismas. Y también aumenta el tamaño del hipocampo en el área como la grabadora, ¿verdad? Donde tenemos específicamente los procesos más importantes de las neuronas. Bien, luego empezaron a hacer unos estudios combinando todas estas cosas. Aquí el estudio SPAR, el estudio inteligente, comparaba los ejercicios aeróbicos con ejercicios de levantar pesas versus ejercicio mental y las personas que estaban en placebo que empezaban a hacer algún tipo de huequitos en la computadora pero que no eran tan beneficiosos para el cerebro. No todos los huequitos que hacemos en la computadora o en el celular son beneficiosos para el cerebro. Ya mismito le voy a hablar de algunos que sí son buenos. En este estudio pues se pudo ver que las personas que hacían ejercicio físico mejoraban más pero si lo combinamos también con el ejercicio mental pues podemos tener una protección mayor para el cerebro. Estos programas más bien que se pueden bajar por internet o se pueden bajar con un app en el celular tienen un grupo de juegos que pueden ayudar a desarrollar nuevas conexiones en el cerebro. Si ustedes tienen algún familiar, algún viento en su casa, conocen a alguna persona que esté teniendo algún problema ya de difusión cognitiva, pueden recomendarles que estos jueguitos son muy interesantes. Algunos de ellos como el Humocity.com en la computadora nos da un análisis de las áreas del cerebro que tenemos que mejorar, las áreas donde tenemos problemas y habla de la velocidad del pensamiento de nuestra capacidad para resolver cálculos matemáticos. Nos ayuda en muchas áreas y nos da un buen análisis de cómo vamos. El iPhone Brainware se baja en el celular, los cuentos son gratis. Y les digo buitos, pero realmente son cosas hechas por psicólogos y no psicólogos donde han investido mucho tiempo y fondos para poder ayudarlos. Así que si van a sacar un rato para usar su computadora o su audio o su teléfono, pues traten de buscar cosas que realmente sean beneficiosas para su cerebro y su salud. Bien. Otros estudios de intervención en estilo de vida, aparte del ejercicio y la nutrición, son los ejercicios que tratan de modular el colesterol. Se ha demostrado que tener el colesterol en unos niveles adecuados también puede ser protectivo, nos ayuda con la circulación del cerebro y es algo que tenemos que tener siempre bien. Y como podemos imaginarnos, pues los estudios que han combinado todos estos factores pues están dando resultados mucho mejores, ¿verdad? Son mucho más beneficiosos si hacemos cambios en el estilo de vida, tanto en la nutrición como aumentando el ejercicio físico y mental y también bajando los factores de riesgo vasculares como la diabetes y la hipertensión. ¿Qué son intervenciones multimodales? Pues algo como el Tai Chi. ¿Cuántos saben lo que es el Tai Chi? No se practica Tai Chi aquí en Estados Unidos. No mucho. Esto es un interés. Esto viene del origen, ¿verdad? Los países asiáticos. Donde se ponen música y se hacen una serie de movimientos que son unos ejercicios suaves pero que ayudan a la persona a concentrarse, a meditar. También comparten socialmente y se ha visto que socializar es algo que muero para el cerebro. Y así pues se pueden hacer distintos tipos de ejercicios a la misma vez. ¿Podemos prevenir el Alzheimer por la dieta? Vamos a ver qué cosas se recomiendan en la dieta que nos pueden ayudar al cerebro. Pues se ha visto bastante información sobre el consumo mayor de frutas y vegetales, de bajar la grasa de muchos productos, ¿verdad? Ya les había hablado algo del pescado. Tratar de evitar la carne roja, el exceso de carne roja es muy importante. Y tratar de aumentar el consumo de semillas, de aceites vegetales, preferiblemente el aceite de oliva. Y tratar de limitar el sodio, el exceso de azúcar. Y como les decía, las carnes rojas. Ha surgido muchas dietas, ¿verdad? La dieta mediterránea, que todos conocemos, que tiene un poquito de vino tinto, que tiene poca grasa. Y la dieta MAI. La dieta MAI se ha desarrollado específicamente para proteger el cerebro y se parece muchísimo a la dieta mediterránea. Esta empatiza los granos, las frutas, los vegetales y los pescados. Hay una serie de libros que han salido, se pueden conseguir por internet. El nervio de la dieta MAI. Y el Drain Brain. Después citó por un neurólogo americano, que se llama el Dr. David Perlmure. Que está continuamente haciendo estudios de cómo proteger el cerebro. Bien, otro factor muy importante que no hemos mencionado es el estrés. La reducción del estrés es importantísima. Como veo muchos estudiantes aquí esta noche, me parece que este mensaje es bien importante para ustedes. Tenemos que buscar el balance, ¿verdad? Bueno, aquí nos han tenido en CFA por tres días trabajando. Pero hemos encontrado un poco de balance. Venir a compartir con ustedes en esta noche es muy positivo. Y yo creo que en algún momento nos llevaron a un grupo. Podríamos hacer como ejercicio. Bueno, aquí tenemos cómo funciona el estrés en el cerebro. ¿Qué es lo que nos hace daño? Pues sobre todo que suben los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que tiene una función directa en el área del hipocampo. Como les decía, el hipocampo es que está en la máquina, la grabadora de la mercurial. Se ha podido demostrar que personas que están en estrés crónico por mucho tiempo, no lo pueden manejar, disminuye el tamaño del hipocampo, que es lo mismo que vemos en los pacientes de Alzheimer. Que se va poniendo más pequeño el espacio que ocupa el hipocampo. Podemos ver más oxidación, podemos ver más inflamación en el cerebro. Hay una serie de procesos, ¿verdad? Que no están en lo que queremos presentar en esta conferencia. Pero si quieren estudiar sobre esto, que es un campo interesantísimo, de cómo el estrés nos va dañando el cerebro poco a poco. Qué cosas podemos recomendar, ¿verdad? Para nuestro viejito, nuestro paciente mayor que tenemos en casa y que queremos que proteja su cerebro. Puede hacer los crucigramas, los libros de buscapalabras. Podemos tratar de que sigan educándose, aprender un idioma nuevo. Hacer cosas diferentes ayuda muchísimo. Si usted siempre se daba los dientes con la mano derecha, trate de hacerlo con la izquierda. Si usted es derecho o viceversa, si usted es surdo, haga las cosas con la derecha, peinarse, hacer las cosas de una manera distinta hasta llegar a su plaza por otras rutas, nos ayuda a desarrollar nuevas conexiones en el cerebro y nuevas interacciones entre las neuronas. El hacer siempre lo mismo y tener la misma rutina es algo que no nos ayuda para nada. Que la jardinería, el bailar, el compartir, socializar, todas estas cosas se han comprobado que ayudan mucho. Sobre todo a esta cosmática depresión. Algo quiero mencionar, sobre todo para los muchachos jóvenes y los estudiantes que les gustan mucho los deportes, hay que ser bien cuidadosos con los traumas a la cabeza. Estos traumas van produciendo un daño al cerebro que es acumulativo. Hay un tipo de demencia que es la que le da a los boxeadores, ¿verdad? La demencia pulgística. Y se ha demostrado que se produce una encefalopatía cerebral crónica en personas que juegan, por ejemplo, fútbol y que están sujetos a golpes a la cabeza casi a diario. Y es lamentable porque esto no tiene cura. Si usted, aquí en Santo Domingo siempre veo muchas motoras cuando salgo a la calle, yo creo que es bien importante, si usted va a correr la motora, que se ponga a su casco, que tenga mucho cuidado, que hagan prevención de este tipo de accidentes, porque esta es una manera de uno evitar la demencia. Bien, quiero hablarles sobre el sueño. ¿Cuántos aquí duermen siete horas más? Dos. 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 Seis. Excelente. Excelente. Muy bien. Donde se ha visto que cuando se medita, o se ora, o se besa, o dependiendo de la religión que cada persona tenga, esta capacidad del cerebro para concentrarse y mantenerse concentrado, también es algo que aumenta el tamaño del hipocampo. Se ha visto que cultivar la espiritualidad, compartir la iglesia de su preferencia, pues es algo que también protege el cerebro. En cuanto a medicina alternativa, pues tenemos varias cosas. Bueno, me va haciendo la conexión en lo que continuamos acá con el tema. En medicina alternativa se han dicho muchas cosas. Realmente no hay nada que podamos recomendar que sí que es beneficioso, pero sí podemos mencionar que hay muchas cosas que se están estudiando que son importantes. Por ejemplo, la curcumina, la cúrcuma, el turmeric, es un antiinflamatorio potente. Tenemos el resveratrol, que es lo que se ha encontrado en el vino tinto, que es un antioxidante también muy bueno. Y según pensamos en todas las posibilidades del cerebro desarrollar daño o enfermarse, ¿verdad? El área de la oxidación, el área de la inflamación, se pueden encontrar algunas alternativas naturales que pueden ayudar al cerebro en esa área. Podemos tener también otros factores que se recomiendan. Son cosas de medicina alternativa, como el magnesio, la creatinina... ...y la fosafilicera. Esto es parte de las membranas que recubren las neuronas. Se pueden conseguir en los textos. Si nos vamos al área de las frutas, pues el área de las frutas antioxidantes es la mejor y que tiene bajo índice glicémico. El aceite de coco, se están haciendo algunos estudios sobre esto. Hay una doctora pediatra en Estados Unidos que dice que su esposo mejoró mucho tomando aceite de coco, que es una demencia temprana. Y se están haciendo algunos estudios sobre esto. Se ha visto también que en países donde se consume mucho el coco, pues se ha visto incidencia más baja en la demencia. Eso se asocia también con otros alimentos. El tema del micropión tiene que ver con las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿verdad? Se ha podido estudiar que si tenemos muchas bacterias buenas, pues va a ser algo positivo para combatir muchas enfermedades. Por ejemplo, personas que padecen de Crohn's y todas estas cosas deben de tener un micropión saludable en su intestino. Y se ha visto en estudios recientes que también podemos influir tomando lactobacil o haciendo unas comidas saludables que podemos mejorar nuestro cerebro. Bien. Finalmente, aquí las recomendaciones que hacen en el Instituto Nacional de la Salud, pues nos hablan de las vitaminas C y E. Hablan del café, que eso es una buena noticia para la doctora Costa y el doctor Chibre, que nos encanta el café dominicano, que también es positivo para el cerebro, al igual que las estatinas y los medicamentos para proteger el corazón. Realmente podemos prevenir el Alzheimer, pues no sabemos. Pero sí sabemos que podemos mejorar la función de nuestro cerebro y mantenerla por un tiempo más largo si hacemos cambios en nuestro estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que hay nuevo en 2018? Pues hay un estudio en la Universidad de Wake Forest de 20 millones de dólares donde tienen 2.500 personas entre 60 y 79 años simplemente haciendo cambios en el estilo de vida para ver si al unir todos estos factores pueden disminuir aún más la incidencia, la prevalencia de las condiciones de niños. En estas personas se ha podido ver que combinar todos los factores que les menciono tienen un efecto bien positivo. Resumiendo, poniendo más frutas y vegetales, añadiendo las grasas buenas como el omega 3, tratando de seguir una de estas dietas como la mediterránea, aumentando el aceite de oliva, eliminando el gluten lo más posible, ¿verdad? No comer estos panes y pizza todos los días y tomar estos suplementos para mantener buenos niveles de O.C. y homocistema. Podemos beneficiar el ejercicio, manejar el estrés, tener una vida social activa. Todas estas cosas realmente producen cambios en muchos años. Parece que la comisión está entendiendo, no está bien. Bien, estamos terminando. Solamente me falta decir que llevo una manzita. Tenemos unos resultados de 10.66. Se pasa ahorita aquí por alto. Sí, pero parece que no se rica. Entonces pudimos demostrar en Puerto Rico, que en el estudio que hicimos de los 2.000 pacientes, que los que consumen mucho pescado, tienen mucho menor función cognoscitiva que los que consumen también a diario. Y ahí pudimos comprobar, por lo menos, que la información que está saliendo de la literatura, pues, en los puertos ricos, es similar. Bueno, pues les doy una gracias por su atención. Bueno, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y, sobre todo, platicarles lo que hacemos en el laboratorio en pro de entender un procesamiento molecular de las enfermedades neurodegreativas de Alzheimer. Esto que les presentaré es un poco... va unido, pero un poco diferente a lo que han estado viendo ustedes ahorita en este momento. Y, sobre todo, porque estamos tratando de entender todo el procesamiento molecular que se da en la enfermedad de Alzheimer, en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, y, sobre todo, para tratar de entender la forma de presentación de Alzheimer, que es una forma genética y es una forma esporádica. La forma genética está involucrada, obviamente, mutaciones en tres proteínas, que es la proteína precursora de amiloide, bueno, los genes de la proteína precursora de amiloide, la presenilina 1, presenilina y presenilina 2. Esto es importante hacer énfasis que tiene la probabilidad de poder heredarla en un 50% hacia la descendencia, mientras que la forma esporádica esta no es... o no se asocia, pues, a una descendencia. Y esta es la mayor cantidad del número de casos que se presentan, siendo el 95% esta enfermedad de este tipo esporádico. La enfermedad, de la forma genética, se desarrolla alrededor de los 45 años, y esto es muy importante, porque, en realidad, cuando nosotros hacemos... o cuando las personas empiezan a tener las alteraciones clínicas iniciales, esto realmente no es el inicio de la enfermedad, ¿sí? A nivel molecular, la enfermedad empezó varios años atrás. Pero bueno, cualquiera de estos dos tipos de aparición de la enfermedad se están caracterizando por estas señales de H. Roy, estas señales son las que da la Asociación Internacional de Alzheimer, en donde está diciendo estos 10 cambios iniciales del proceso de degeneración. Y estas son señales de alerta que deben de tener todas las personas para que puedan empezar a preocuparse si están asociándose a un deterioro de tipo Alzheimer. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver y analizar a nivel molecular, esto que son las primeras señales de alerta que nosotros, o que la Asociación Internacional de Alzheimer está sugiriendo, en realidad es un proceso ya echado a andar desde mucho tiempo. ¿Por qué? Vean, estamos hablando de cambios de memoria, alteraciones de memoria, pérdida de la memoria, de corto plazo, ¿sí? Esos son los primeros síntomas que se pueden estar afectando o que se afectan en la persona con la enfermedad de Alzheimer. Esta área que estamos aquí, que se asocia a esta pérdida de memoria, es precisamente el hipocampo. Y ahí en el hipocampo es donde inicia todo el deterioro a nivel celular. Sin embargo, después se habla de dificultad para desarrollar actividades, para planear y resolver problemas, dificultad para comprender imágenes, espacio-tiempo o desorientación en espacio-tiempo, disminución del buen juicio o falta de juicio. Ahí estamos empezando a hablar ya de alteraciones, tanto de corteza frontal como de la corteza temporal. Y estas son las enfermedades que finalmente se empiezan a deteriorar. Quiere decir que entonces estos 10 síntomas que nosotros estamos viendo no es realmente una parte inicial, ¿sí? Sino que realmente esta enfermedad neurodiferativa, a pesar de que tenemos los síntomas tempranos, que es la pérdida de memoria, la presencia de estas lesiones que es la placa amiloide, que es una de las lesiones que caracterizan al cerebro de la enfermedad de Alzheimer, y las marañas neurofibrilares, estas se empiezan a acumular 15, 20 años previos a que empiecen los síntomas clínicos. Esto quiere decir que la persona que desarrolla la enfermedad de Alzheimer de la forma clínica, de la forma genética, la va a desarrollar obviamente los síntomas alrededor de los 40, 45 años de edad. Hay personas que la desarrollan mucho que algunos años antes. Sin embargo, el proceso degenerativo que empieza en el hipocampo, este es el hipocampo, empieza 20 años antes. Y para que se dé una expresión de esta enfermedad o una expresión clínica, se requiere que neuronas del hipocampo empiecen a mudirse. Pero no necesitamos que mueran dos, tres neuronas, necesitamos miles de neuronas que se están perdiendo. Así en esta imagen ustedes ven realmente de una forma ejemplificada cómo se va deteriorando el cerebro desde lo normal hasta una persona que está desarrollando la enfermedad de Alzheimer. Y sobre todo vean lo que es el hipocampo, hay un deterioro muy grande y en forma general esto es lo que se observa en el cerebro. Aquí les presento la comparación de un cerebro normal y con un cerebro con Alzheimer. Lo primero que puede notarse precisamente es el tamaño y el volumen de un cerebro con Alzheimer. Un cerebro normal pesa alrededor de 1,400, 1,600 gramos. Cuando desarrolla la patología de la enfermedad de Alzheimer llega a pesar de 600 a 700 gramos. Casi en la mitad de su peso se está perdiendo. Anatómicamente podemos observar ya alteraciones muy muy importantes como es el hipocampo, como les comentaba. Vean, hay una reducción muy muy considerable de esto. Por otro lado, las circunvoluciones o los cliques que se están dando entre ellos y las circunvoluciones o estos espacios que se están dando entre estas circunvoluciones se hacen mucho más abiertas comparadas con el normal. Asimismo, los ventrículos se hacen más prominentes pero sobre todo lo que tiene que ver lo que es este espacio que es la sustancia gris, que es donde están los cuerpos de las neuronas hay una gran reducción comparándolo con el cerebro con Alzheimer. ¿Y esto por qué se da? Por la muerte de las neuronas. Si acuerdas el origen de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por estas dos lesiones las marañas neurofibrilares que son o lo que representan la muerte neuronal. La otra lesión que les había comentado es la placa neurítica o la placa miloide que ustedes en este color rojo están viendo el depósito de miloide beta y alrededor estas estructuras biliformes son terminales de las neuronas. Pero ¿de dónde se originan? ¿Cómo es estas proteínas? ¿Nosotros realmente estamos consumiendo algo para que las modifiquen? ¿O estamos consumiendo una proteína que realmente es la que está modificando nuestro cerebro? Pues no. Este depósito de miloide beta se origina de una proteína transmembranal que se encuentra en las neuronas y que se llama proteína precursora de amiloide. Esa proteína precursora de amiloide es proteolizada por unas enzimas que liberan un pequeño fragmento al espacio extracelular. ¿Por qué lo hace? Todavía no sabemos por qué se está generando ese fragmento. Pero estos fragmentos se empiezan a polinearizar entre ellos mismos y a generar filamentos altamente insolubles que van a formar lo que es la placa amiloide. Y ahí es donde se origina este depósito de miloide. Y lo que genera en el cerebro es un estrés, una inflamación excesiva en nuestro cerebro. Por otro lado, sin embargo, las placas amiloides no correlacionan con el deterioro cognitivo de la persona. Sin embargo, la que sí correlaciona con el deterioro cognitivo de la persona es la presencia de estas estructuras que son las marallas neurofibulares y que nosotros en el laboratorio, a través de marcadores fluorescentes, empezamos a analizar de acuerdo a diferentes colores. Nosotros vamos a empezar a analizar su procesamiento. Pero estas marallas neurofibulares están constituidas de una proteína que en condiciones normales se encuentra en los axones de las neuronas. Estos axones de las neuronas son estabilizados por los microtúbulos y estos microtúbulos son estabilizados a su vez por esta proteína que se llama la proteína TAM. ¿Sí? Que cuya función favorece el movimiento de órganos y de vesículas a lo largo de todo el axón. Esa es la función normal de esta proteína TAM. Sin embargo, en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, ¿qué ocurre? Como les comentaba, la neurona se conecta una a otra a través de su axón y este axón es estabilizado por todos los paquetes de microtúbulos que se tienen. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, esta proteína que es como el cementante de estos microtúbulos se empieza a desprender de ella y se empieza a autoensamblar. Este autoensambre finalmente lo que va a generar son nuevamente filamentos, pero de proteína TAM. Y esta acumulación se va a generar la pérdida de los axones, la va a individualizar y finalmente con la acumulación masiva de estos filamentos van a matar al neurón. Y esto que nosotros estamos viendo, la presencia, por el número de presencia en áreas específicas, realmente es lo que nos va, o lo que va a corresponder a lo que son los síntomas clínicos de la enfermedad. ¿Sí? Tan simple y tan sencillo, pero tan complejo, que a pesar de que nosotros hemos tratado de entender este procesamiento, aún no sabemos qué ocasiona o qué desarrolla esta patología. Podemos ver, por ejemplo, aquí, ven ustedes un corte de hipocampo, donde se ve la corteza entorrinal y lo que es propiamente el hipocampo. Está constituida por el área del subígulo 1C1 y C4. La vía de entrada en condiciones normales de la información de la neocorteza hacia propiamente el hipocampo es a través de la capa 2 del entorrinal y de la corteza frasentorrinal mandan prolongaciones hacia las partes profundas del hipocampo y la forma en que responde el hipocampo es a través de la información a través de sus acciones a la capa 4 del entorrinal. De la capa 4 del entorrinal entonces ya sale la información. Este proceso se llama... Es muy bien. Es la vía perforante, ¿sí? Esta es la vía perforante. Pero en la enfermedad de Alzheimer, ustedes están viendo estas estructuras negritas que están viendo aquí son neuronas muertas, ¿sí? Imagínense lo que es. Este es un corte de 50 micras. Entonces, imagínense realmente en el tamaño del hipocampo que es de aproximadamente un centímetro medio de espesor por una longitud de 2.5 centímetros. La cantidad de neuronas que se están muriendo en esa área. Adicionalmente, tenemos que ver también que hay otra acumulación que es la proteína del méptido beta-amiloide en las plantas amiloides, ¿sí? Entonces, lo que estamos teniendo aquí, pero que realmente correlaciona con todo esto es la presencia de estas marañas narofilares son las que realmente correlacionan con el deterioro cognitivo de la persona. Ahora bien, se ha tratado por imaginología buscar una estructura o medir lo que es propiamente el hipocampo para ver si la dimensión nos puede indicar los primeros síntomas de este proceso degenerativo. Y se han tomado imágenes en diferentes etapas del proceso degenerativo y vean, prácticamente se ve ya bien en esta parte, ¿sí? Sin embargo, si nosotros comparamos un caso normal con este, prácticamente sería el mismo. No hay diferencias, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque realmente los primeros síntomas clínicos aparecen en las etapas 2, digo 3 y 4 de un estudio que hizo el profesor Braque en 1991, donde empezó a analizar y buscar la presencia de estas lesiones, de estas marañas neurofilares en el hipocampo y analizó más de 1.000 cerebros, en donde empezó a analizar cómo se iban presentando las áreas que iban invadiendo estas marañas neurofilares y él observó que en las etapas preclínicas las marañas neurofilares empiezan a acumular en la área trasentorrenal, posteriormente la área entorrenal de la capa 2 empieza a invadirse, pero donde empiezan los síntomas, vean, es cuando ya tiene una gran invasión de estas lesiones. Y obviamente la etapa 5 y 6 procesos, donde ya tiene la dimensión completamente establecida. Sin embargo, para poder analizar todo este procesamiento y buscar un método de diagnóstico temprano, es necesario que nosotros entendamos cómo es el comportamiento de la agregación de la proteína tau en el soma neuronal. Y esto empieza con una tensión granular que final, que continúa con un fusionamiento de ya de filamentos altamente insolubles de proteína tau que invaden el cuerpo de la neurona y que finalmente van a matarla. Pero este procesamiento es tan dinámico que realmente hay estos cambios postproduccionales en la proteína tau que están involucrados en lo que es la proteólisis endógena y la hiperprosfolinación. Son grupos osfatos que se están adicionando en la hiperprosfolinación a la molécula de tau, a lo largo de toda la molécula de tau. Sin embargo, la proteólisis endógena es la fragmentación de la proteína tau en diferentes sitios. Y finalmente estos lo estamos nosotros analizando con marcadores específicos que nos están dando cambios conformacionales regionales dependientes de fosfolinación, cambios conformacionales estructurales de la proteína, así como cambios que están rompiendo a la molécula. Y obviamente este pequeño fragmento que es de 92 a 95 aminoácidos es el fragmento mínimo del filamento de liquididad al apareado que es altamente resistente. Esa truncación y este pequeño fragmento, normalmente la proteína tau tiene 441 aminoácidos en su forma más larga, pero finalmente en el procesamiento de degeneración o de degradación de esta proteína que era este pequeño fragmento de 92 a 95 aminoácidos, que culmina en la truncación en un glutatámico 391. Y este, nosotros lo estamos detectando por un anticuerpo 423, que este lo desarrolló un grupo en Inglaterra del profesor Claude Wishi. Y finalmente eso es lo que nosotros estamos analizando para tratar de entender y generar modelos moleculares que realmente nos esté indicando estos cambios, tanto conformacionales, proteólisis, en las marañas neurofibrilares, pero que hemos podido ver que hay cambios inclusive más sutiles, como es la fosforilación, pero que estos se pueden observar desde las etapas más tempranas de la degeneración. Y esto que nosotros estamos presentando en este modelo, esto es lo que nosotros estamos buscando ahora para poder entenderlo en tejido periférico, y estos cambios los tratamos de entender ahora también, inclusive a buscarlos con el líquido cefalorraquillo, tratar de entender cómo en PET se puede diagnosticar tempranamente esta patología. En PET lo que se está buscando precisamente es la presencia de los depósitos de amiloide beta y tal, sin embargo hasta el momento no son tan sensibles para poder encontrar los primeros depósitos de estas patologías. Pero lo importante es que al entender nosotros esta patología y el procesamiento molecular que va a asociarse realmente con el deterioro de la funcionalidad de la persona, el deterioro cognitivo, esto lo que nosotros estamos tratando de buscar son marcadores en tejido periférico que nos puede indicar este procesamiento degenerativo y expresarse. Por ejemplo, hay un estudio que hicieron en piel de personas con enfermedad de Alzheimer y encontraron que la proteína tau-fosforilada se encuentra abundantemente mucho más expresada que en los casos normales. También asimismo se han empezado a buscar esta presencia de estas proteínas en plasma y se ha encontrado que también la proteína tau-fosforilada se encuentra en el plasma para tratar de buscar entonces a través de un método diagnóstico no invasivo y rápido para poder entender esta, para poder diagnosticar tempranamente la enfermedad. Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo que les pongo, de la presencia de la amiloide beta a través del PET, en donde están poniendo, analizan un cerebro con Alzheimer y vean, lo más intenso es la presencia del depósito del amiloide beta, que se está muy bien presentando en el cerebro. Sin embargo, y comparándolo con el normal, pues bueno, obviamente se ve muy bien la diferencia. Sin embargo, hay algunos casos que no presentan ningún deterioro cognitivo y vean la cantidad de depósito de amiloide beta que se encuentra. También lo han tratado de hacer con la proteína tau-fosforilada, pero vean, estas son las incipientes, pero vean, el hipocampo, que es donde inicia el deterioro cognitivo, prácticamente se mantiene limpio. Aquí hay que entender qué procesamiento o qué es la proteína tau que nosotros estamos buscando aquí, si es la proteína tau-truncada, si es la proteína tau-intacta o si es la proteína tau-fosforilada, que normalmente lo que se busca es la proteína tau-intacta y la proteína tau-fosforilada. Y esto tenemos que también entenderlo, que esta proteína tau inclusive se puede o se ha asociado con mecanismos de protección sobre todo la proteína tau-fosforilada. Y tratamos de entender esta patología, viéndola como realmente un único proceso degenerativo que su presencia y abundancia puede diagnosticarnos la enfermedad de Alzheimer, pero estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el procesamiento es el que nos va a dar realmente si es o no es Alzheimer, porque inclusive la proteína tau-fosforilada, la proteína tau-intacta, también se encuentra abundantemente en otras patologías como es la demesa prototemporal. En el laboratorio estamos buscando este método de diagnóstico y hemos encontrado que la proteína tau en epitelios orales se encuentra, en este caso lo estamos teniendo en color verde y se ve asociado a los núcleos del epitelio, ¿sí? El epitelio celular. Y vean, en azul están tenidos los núcleos. Entonces, cuando vemos, esta es una persona normal, pero cuando lo hicimos en personas con demencia, vean, lo pintamos en este caso en color rojo y la expresión de la proteína tau deja estar en puntos y se comienza a expresar abundantemente en el citoplasma. Esto es una de las cosas que nosotros estamos tratando de entender ahora, el procesamiento molecular que nosotros estamos viendo en el cerebro, ahora estamos analizándolo en el epitelio oral. Aquí les voy a dar un tiempo para que se relajen, ¿sí? Les queden sus manos, pero bueno, como ya tenemos poco tiempo, les seguimos. Y entonces, otra de las cosas que también, que ya hace un momento hablaron sobre factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, son precisamente los tramos cranocefálicos, que generalmente, el estudio que realizó el profesor Omalo en Estados Unidos, ¿sí?, y jugadores de fútbol americano, observó clínicamente estas alteraciones, pero cuando realizó el cerebro de estas personas, encontró que había depósitos o expresión de marañas neurofilares, pero estas marañas neurofilares no se presentaban en el hipocampo, sino lo que se estaba dañando era la corteza frontal y temporal. Y la clínica sugería como si fuera un tipo de demencia pronto temporal, aunque realmente el proceso de demencia pronto temporal, por la característica clínica, es diferente. Y para poder entender la enfermedad de Alzheimer, nosotros tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas, así como entender el procesamiento normal de la proteína tau, y otras enfermedades neurodegenerativas que se llaman taupatías, para poder encontrar un biomarcador específico que nos pueda definir, o nos pueda diferenciar lo que es la enfermedad de Alzheimer, como la demencia pronto temporal, que muchas veces se llega a confundir, inclusive la demencia vascular también es muy asociada con la enfermedad de Alzheimer. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver la expresión de la proteína tau fosforilada, pero se encuentra en células gliales, aunque se encuentra también en neuronas, pero es mucho más abundante en células gliales. Y esta es la lesión característica que define a una persona con demencia pronto temporal. Hay otra enfermedad también que es asociada a demencia, que se llama demencia con predominancia de marañas, que es muy parecida y semejante, y correlaciona también la presencia de estas marañas neurofileres, que son estas neuronas que usted está uniendo, estas marañas. Pero esta enfermedad se desarrolla después de los 85 años de edad. La diferencia con Alzheimer es que tiene la presencia de marañas neurofileres, inclusive esta es una de las pocas enfermedades que presentan la proteína tau truncada en el vitamico 391. Pero la diferencia con Alzheimer es que esta demencia con predominancia de marañas no tiene depósitos de amilo y de beta. El deterioro de una neurona es mucho más acelerada que en la enfermedad de Alzheimer. Las otras tabopatías tienen neuronas globosas, pero principalmente se están asociando con procesos de fosforilación. Pero bueno, también tenemos que entender que el proceso de fosforilación de la proteína tau no es exclusiva de un proceso degenerativo. Todos tenemos esta proteína tau, pero nosotros la hemos encontrado en un estudio que hicimos en cultivos celulares. En este caso la tubulina la estamos viendo en color rojo, la proteína tau la estamos teniendo en color verde y el DNA, el núcleo, lo estamos teniendo en azul. Entonces, nosotros hemos visto que esta proteína tau en el proceso de división celular hay expresión de epítotes que solamente sugerían que se expresaban en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en este cultivo de células de neuroblastoma hemos encontrado que están asociados principalmente a procesos de división celular y que uno de ellos está siendo regulado en este proceso de división celular. Entonces, quiere decir que la proteína tau, no toda, la tau fosforilada es anormal. Y sobre todo es importante, ¿por qué? Porque se están desarrollando algunos fármacos que van dirigidos contra la proteína tau fosforilada. Y aparte de esto, no nada más hemos encontrado que se asocia a procesos de división celular. Y me pueden decir, bueno, es una célula que está involucrada de cáncer, que es de cáncer, ¿no? Estas células son células del neuroblastoma. Sin embargo, también se han encontrado en testículo, en el proceso de neiosis. Nosotros en el laboratorio hemos encontrado expresión de la proteína tau. Diferentes especies de tau fosforilada lo hemos encontrado en el duodeno. En el hígado hemos encontrado también la proteína tau. Diferentes especies de proteína tau, pero también en el páncreas. Y esto es en condiciones normales, no es una maraña. Es proteína tau normal fosforilada. Y vean, este es un islote de Lampiakans que se encuentra en el páncreas y está asociada principalmente a células productoras de insulina. Quiere decir entonces que la proteína tau está involucrada en procesos tanto de neuroprotección en el cerebro como también procesos fisiológicos normales. Que entonces nos hace mucho más difícil entender este procesamiento degenerativo y que nos facilita inclusive a encontrar este marcador específico. Pero también tenemos que entender que no nada más estas proteínas que se acumulan normalmente en el cerebro son las únicas que se están modificando en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. En este caso nosotros estamos analizando una proteína que se encuentra que normalmente está involucrada en el proceso de desplaisión alternativo que se encuentra en el núcleo y que su función es exclusivamente en el núcleo. Pero en la enfermedad de Alzheimer esta proteína de desplaisión alternativo ya no tiene su función en el núcleo sino se está quedando en el citoplasma. Asimismo hay otra enzima que normalmente no se presenta en el cerebro que es una enzima que es una caspasa. Y esta caspasa vean ustedes que lo que están viendo en verde es la abundancia de esta caspasa. Un cerebro normal no lo presenta y se asocia principalmente a los depósitos de aviloide beta que ustedes están viendo en azul y en rojo este es un vaso y vean la abundancia de esta enzima de esta caspasa. Haciendo un acercamiento nosotros hemos podido observar que esta caspasa se está asociando a unos depósitos de aviloide beta soluble. Entonces, finalmente lo que tenemos en el núcleo y la importancia de esto es no hay que encontrar o no hay que buscar simplemente la presencia de la proteína tal para hacer un método diagnóstico. Tenemos que encontrar su procesamiento, analizar su procesamiento y ese es el que nos va a dar la pauta si se está asociando un proceso degenerativo o no. Y también su localización funcional. Así también estamos buscando algunos marcadores que puedan reducir el costo para hacer estos diagnósticos. Y hemos encontrado unos colorantes que le llamamos el red moon y el blue moon que tienen afinidad por los depósitos de aviloide beta. Y esto, por ejemplo, inclusive, este es un vaso que muestra la angiopatía amiloide, la placa amiloide, pero esto lo que nosotros buscamos es reducir realmente los costos de estos análisis. Ahora, por ejemplo, normalmente para personas en el laboratorio para el costo de una técnica de inmunodetección más o menos comprando antico depósito de lo que se requiere, se lleva más o menos un costo aproximado de unos 80, 70, 80 dólares. Sin embargo, con estos colorantes vamos a poderlo reducir a 2 o 3 dólares, ¿sí? Y bueno, todo esto se lleva y se requiere por un banco de cerebros. ¿Todo tengo tiempo? ¿Sí? Un ratito porque les quiero platicar del banco de cerebros de la UNFO, ¿verdad? Bueno, el chiste que entonces todos estos estudios que hemos estado haciendo se basan principalmente en el cerebro. Se han desarrollado algunos modelos animales que pueden sobreexpresar esta proteína o estas proteínas de una forma patológica. Sin embargo, el proceso de generación o el proceso molecular que sufren las proteínas en estos modelos animales no es lo mismo que ocurre en el cerebro con Alzheimer. ¿Y todo esto para qué lo buscamos? Finalmente, para que tengamos una vida y una actividad saludable y sobre todo que en nuestro envejecimiento llegamos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, esta es una fotografía que me tomé apenas ayer. Bueno, y sobre todo, pues bueno, desarrollamos este banco de cerebros en la UNFO, que es una de las prioridades que estamos ahorita haciendo y que esto es lo que estamos favoreciendo. Y todo este trabajo no crean que es solamente de la persona, ¿no? Sino que es de un grupo y sobre todo de estudiantes que se involucran para poder entender esta patología. Estos son los estudiantes del laboratorio. Y bueno, como siempre, el honor a que el honor merece. Este es un pequeño video de una que le hice a Pablo Mila López, que fue el fundador del primer banco de cerebros en América Latina. Y bueno, en base a ello, pues es que yo estoy con ustedes ahora continuando con este proceso de estudio, ¿no? Bueno, pues espero que no. Sí, entonces, este, ya nomás digamos que pase un poco el video, donde hay, obviamente, colaboradores. Raúl Nena, que está ahí conmigo. Este es el banco de cerebros del Silvestar. Sus estudiantes. Y obviamente, yo seguí sus pasos. Orgullosamente, él me entrenó y pude adquirir sus conocimientos y poderlo ahora transmitir a estudiantes en este proceso de desarrollo de estos bancos de cerebros. Y, si me dan la oportunidad un momentito, hablarles un poquito ya nomás de bancos de cerebros, de la ONU, ¿sí? Y bueno, con esto, próximamente en ciencias. Y bien. Bien. Aquí, fíjense, muchachos, que a mí lo que me ha impactado tanto de poder estudiar el cerebro, principalmente es por la accesibilidad, el apoyo que han generado los familiares para poder hacer esto, esta investigación. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ellos están sensibilizados en hacer la donación de cerebros para la investigación. Actualmente, en México, ya no es una forma que nosotros estemos solicitando, prácticamente. Sino ahora, la población mexicana ya está haciendo una exigencia para que nosotros podamos hacer liberamente el diagnóstico confirmatorio de la persona que desarrolló alguna de estas enfermedades no recreativas. Entonces, esto, mientras nosotros empecemos a poder desarrollar más bancos de cerebros, no nada más en un país, sino que esto lo podamos generar como una red, tanto del Caribe como de América Latina. Entonces, esto nos va a poder ayudar a entender todo este proceso degenerativo. Y sobre todo, que nosotros tenemos que entender, como ya lo han mencionado, que nuestra población tiende a envejecer. Que dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente. Que los síntomas clínicos aparecen mucho después que el deterioro molecular empieza. Sin embargo, este proceso degenerativo que ocurre en nuestro cerebro es tan silencioso, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, este es un cerebro de un ratón transgénico, donde se tiene la mutación de presidilina 1, la proteína percusión amiloide, y también de la proteína tau. Aquí es importante hacerles notar que en la enfermedad de Alzheimer no hay mutaciones de la proteína tau. Pero se puso en este ratón transgénico la presencia de la proteína tau mutada, pues para ver lo que estaba generando. Sí, pero finalmente, a pesar de que hay una gran expresión de proteína tau que ustedes están viendo en amarillo y en verde y en rojo, el procesamiento degenerativo no es el mismo que se ve en el cerebro de Alzheimer. Se ve una gran acumulación, inclusive el ratoncito puede vivir normalmente, y sí tiene alteraciones en cuanto a reconocimiento de cosas, pero esto es por el exceso de la proteína tau que se está acumulando normalmente, no por el procesamiento. Bueno, esto que nosotros estamos viendo, tenemos que enfatizar como que en realidad es un banco de cerebros. El banco de cerebros es una unidad donde vamos a preservar el tejido en óptimas condiciones para la investigación. Es importante hacerles notar que esto no es para trasplante, sino es exclusivamente para investigación. ¿Qué se hace? Cuando recibimos el cerebro, cuando es fresco, este ya está fijado, pero cuando es fresco lo partimos nosotros por la mitad, un hemisferio se mantiene a menos 80 grados centígrados, obviamente se rebana, y el otro cerebro, el otro hemisferio se mantiene en arreinos. Y cada uno de ellos se utiliza para poder hacer diferentes técnicas de estudio. El biobanco, entonces, inicialmente es para poder hacer un diagnóstico confirmatorio de lo que es si desarrollo o no la patología de la persona. Pero sin embargo, el mantener los cerebros en óptimas condiciones nos va a ayudar también inclusive a buscar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque los cerebros que nosotros mantenemos en custodia tienen una historia clínica. La historia clínica es la que nos va a ayudar a poder confirmar, nosotros primeramente tenemos realmente el cerebro confirmando que si es o no la que desarrolla la patología de Alzheimer. Y con esto nosotros nos vamos a ir a la historia clínica, todo aquello que estuvo desarrollando o su calidad de vida que estuvo desarrollando la persona. En base a eso nosotros vamos a constatar fehacientemente esta calidad, digo, esta forma de ver defectores de riesgo. Las funciones que tiene entonces es captación, conservación y por otro lado, una vez que se hace el diagnóstico y se caracteriza el cerebro en el banco de cerebros, se pone a disposición de la comunidad científica. Este banco de cerebros no nada más es para mantenerlo a un solo grupo, no nada más es para el banco de cerebros, es para caracterizarlo en el banco de cerebros para diagnosticarlo y posteriormente ponerlo a disposición de científicos tanto nacionales como internacionales. Entonces, posteriormente lo que se pretende y que se está haciendo de alguna manera es empezar a tener también otras cosas o otros tejidos que nosotros podemos utilizarlos para poder hacer esta investigación. Dentro de ellos son los fluidos, dentro de ellos son los fluidos, en donde vamos a poder obtener fluidos, que es la sangre, líquidos cefalorraquidos, saliva, lágrimas y orina y de ellos también podemos obtener DNA, RNA y también tejidos que podemos tener para tumores. Y todo esto principalmente es enfocado a buscar este método diagnóstico, pero fíjense, no es, a pesar de que es tan simple el proceso de donación de cerebros, que simplemente es que tenemos la funeraria con una carraza fúnebre, el centro de investigación, un hospital donde se hace la extracción del cerebro y obviamente los familiares, ¿sí? Una vez que los familiares activan o nos llaman que falleció la persona, entonces la carraza fúnebre va por allá a la casa y posteriormente lo lleva al hospital. Ahí se hace la extracción del cerebro y posteriormente el cuerpo se traslada ya sea a la funeraria o a la casa según corresponda o lo hagan el efecto fúnebre en los familiares. Y una vez que se tiene este cerebro, ¿sí? Ya se traslada al centro de investigación. Si lo ven es tan sencillito, es muy simple. El problema es que estos familiares, la funeraria, el centro de investigación y el hospital se coordinen en un momento. Ese es el problema. Ese es el problema. Y lo que ustedes vieron, lo más importante en todo esto es la funeraria. La funeraria, ¿por qué? Porque ella es la única que tiene la facultad de poder trasladar el cuerpo de la donación. ¿Sí? Bueno, estos son lo que nosotros estamos haciendo y que la donación cuando vaya al cuerpo a hacerse la extracción del cerebro, tiene que ir acompañada con una carta de intención de donación. Si no lleva la carta de intención de donación, no se va a hacer la extracción del cerebro. ¿Sí? Y bueno, esto rápidamente, ya para que no se cansen, tenemos que entender y ayudar y hacer que el banco de cerebros, a pesar de que es de una institución, esto tiene que empezarse a dar a conocer para poder estudiar todos estos mecanismos moleculares de las proteínas involucradas y de otras que se pueden encontrar en este proceso para que se pueda hacer la difusión, investigación y caracterización en el banco de cerebros. ¿Pero qué se hace en el banco de cerebros? Como les comentaba, se hacen fragmentos, se corta el cerebro aproximadamente en fragmentos de un centímetro de espesor. Se conserva la dimensionalidad de su procesamiento. ¿Sí? Y como les comentaba, todo esto tenemos que analizarlo precisamente en el confocal para que estos marcadores podemos diferenciarlo tanto en estas demencias que ya les había comentado y poder encontrar un método de diagnóstico temporal. ¿Sí? Y bueno, esto sería todo. Ah, por otro lado también tenemos que hacer el banco de cerebros para que sea reconocido internacionalmente. Nosotros podemos tener un banco de cerebros, pero si no publicamos, si no sale información inédita de este banco de cerebros, es tiempo y dinero tirado a la basura. Entonces, para esto tenemos que entender que no nada más es una sola persona, sino que hay una serie de personas involucradas, involucradas de interés para poder hacer este diagnóstico. Por ejemplo, aquí la doctora Deysi, la doctora Miguelina, la patóloga muy conocida aquí en República Dominicana, neurólogos que también han manifestado su intención de apoyar al desarrollo de este banco de cerebros. Pero sobre todo lo más importante, de todo esto que es lo que vamos a empezar a generar y coordinar y colaborar sobre todo esto, difundiendo este banco de cerebros son la Armada Blanca. ¿Sí? ¿Quiénes son la Armada Blanca? Los estudiantes. Si en estudiantes, a pesar de que tengamos un banco de cerebros, que tengamos investigadores interesados en desarrollar este banco de cerebros, si no hay estudiantes interesados en este análisis, realmente es una tierra inférmica. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que empezar a difundir, tanto nacionalmente como internacionalmente, lo que es protocolos, lo que es el funcionamiento del banco de cerebros y sobre todo tenemos que asociarnos también hacia la población, en donde tenemos que hacer una concientización de la donación de cerebros para la investigación, hacer eventos masivos en la población, ¿sí? Pero sobre todo, para que puedan entender lo que es un banco de cerebros, que no es para trasplante y que simplemente es para investigación. Finalmente, lo que tenemos que hacer es que este banco de cerebros sea autosuficiente. Y de esta manera, de estos procesos que nosotros hacemos en el banco de cerebros, se va a hacer autosuficiente en el banco de cerebros, ¿sí? Y por otro lado, también obviamente hay debilidades. ¿Qué debilidades son? La falta de dinero. Pero si no nos ponemos a trabajar, entonces tenemos que ponernos a las pilas para poder hacer eso. Y esto es una mesa que esperemos en algún tiempo podamos traerla para acá en el museo interactivo del banco de cerebros y las enfermedades neurogenerativas. Y esta es una fotografía de mi hermana y yo, pero esta nada más era para presumirles que nos queríamos mucho. Bueno, como dijo Porklin, eso es todo amigos. Muchas gracias. Gracias.